Aprovechamos esta oportunidad para poner de relieve una problemática muy acuciante en toda la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos entre 5 y 6 denuncias de abuso sexual por día en nuestro servicio de fortalecimiento familiar. Es un tema que le viene preocupando a Julio desde hace mucho tiempo. La campaña tiene dos ejes. El primero es comunicación en vía pública, en redes sociales. Y la otra es un dispositivo de atención y contención que tiene que ver con recibir la denuncia o recibir a la persona que cree que hay un caso de sospecha, sino también acompañarlo en la parte judicial. Esta es una problemática que está enmarcada dentro de todas nuestras políticas de infancia. Nosotros pusimos en funcionamiento el Consejo de Infancia hace un mes. Y también es muy importante comenzar a asesorar a las familias que están en lista de espera para adoptar chicos por padres que les puedan brindar cariño y cuidados. Hoy, desde este lugar, se comprometió públicamente todo el municipio, todo este equipo humano, todo el sistema de salud, los polideportivos, las chicas de fortalecimiento familiar, a desarrollar esta tarea de comenzar a hablar, de sensibilizar y de acompañar y de proteger a nuestros chicos. Porque queremos una infancia feliz, cuidado, protegido y que sean hombres y mujeres de mañana alegres y felices porque han tenido una infancia cuidada y feliz. Los adultos por los derechos de la infancia somos un colectivo y asociación civil de la Ciudad de Buenos Aires que desde hace años venimos recorriendo el país compartiendo nuestros testimonios a nivel público, a nivel social, a nivel colectivo. Nuestros testimonios como personas adultas que sufrimos el delito de abuso sexual en nuestras infancias y adolescencias. Así que en esa línea básica de obligación estatal y pública son muy bienvenidas iniciativas como la de esta campaña que ojalá realmente llegue a toda la comunidad de Tigre. Es un motivo de esperanza. Es absolutamente fundamental que los adultos y el Estado adoptemos la postura de defender la infancia. Y es bueno que ahora empecemos a asumirlo por lo menos desde este tipo de políticas que tiene que ver con mirar la infancia, saber que los niños tienen riesgo y que tenemos la obligación como adultos de cuidarlos de esos riesgos. Así que nos parece muy buena la iniciativa.